Tres casos de desaparición resuenan en la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Ocurrieron por separado y posiblemente dos sean ausencias voluntarias. Se trata de las menores Elizabeth Jiménez, de 12 años, Julia Alana Román, de 15, y Carolina Díaz, de 3 años de edad. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva a cabo las investigaciones tendientes a la localización de las tres menores. A través de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, se activó la alerta AMBER y se emitieron los respectivos fotovolantes. Las primeras investigaciones señalan que las desapariciones de Elizabeth y Julia Alana podrían tratarse de ausencias voluntarias, mientras que Carolina podría estar con un familiar. A Elizabeth se le vio por última vez el 15 de noviembre al descender del transporte escolar. Posteriormente abordó el transporte público y descendió en la colonia Unidad Habitacional Lomas de Becerra. La fiscal resaltó que Elizabeth nunca estuvo acompañada y caminó sin la presión física de alguna persona. Puede tratarse de una ausencia voluntaria, pero no obstante eso, es nuestra obligación agotar todas las líneas de investigación posible hasta dar con su paradero y tenerla en las instalaciones de la Fiscalía. En cuanto a la bebé de tres años, Carolina, fue vista por última vez el 14 de noviembre en la colonia Olívar del Conde, segunda sección. Al día siguiente, se presentó una denuncia por el delito de sustracción de menor. En este caso, se realizan las diligencias necesarias para establecer si la niña puede encontrarse con un familiar directo. A Julia Alana se le vio por última vez, también el 14 de noviembre, pero en el mercado Jalapa Tepito. Lo anterior nos ha permitido contar con información de que su ausencia puede ser voluntaria, pero insisto, agotaremos esa posibilidad y continuaremos con todos los datos para obtener su localización, su ubicación, su presentación y su revisión por nuestros especialistas. En caso de que la ciudadanía cuente con información, está disponible la línea telefónica o las redes sociales de la institución. Canal 14, Itzel Díaz.